Ese es bueno Y ahí rebota, sí Fuerte, fuerte, ese es muy malo Y ahora te traes al Le queda un bro que has dejado Ahí va, Rodri Eso nada Sí, el canto es bueno Mira los pies para ella Ahí, ahí, bajando espectáculo Era invertido Es difícil, ¿no? Invierte ahí y revienta No, además puedes ir por ahí Por ahí mejor este Parece que hay otro invertido ahí, ¿no, Rodri? Escojo lateral Con izquierda No, el lateral de la chapa Es regulero, pero es que está lejos Con la siguiente Entonces cojo el lateral y ya te subes pies ¿La siguiente es buena? Sí No tanto, pero bueno, te quedas Vete clavado con los pies Puedes hacer series ahí ¿Qué tal? Es muy chula, ¿eh? Bien, bien ¿No te ha costado mucho? Está bien, sí Yo pensaba más dura, ¿eh? No, pero porque has cambiado, tío No, pero porque has cambiado el lateral de la chapa